¿Cuál es la llegada de un club importante de la categoría? ¿Y ganarlo? ¿Sabés lo que es, lo que hay que hacer y lo que se tiene que tener en este poco y corto tiempo? ¿Qué es lo primordial para hacer esto? No, es un torneo corto, no se puede regalar nada, no se puede dar ventaja porque después a los equipos no los descansás. La que está bien penetrando, bien concentrado, va a ser un torneo duro en el cual todos van a arriesgar. Pero bueno, el club se está armando bien y todos tienen muy claros objetivos. Bueno, teniendo en cuenta que llegás como capitán de los Andes, habla de un carácter especial, por lo menos, también por tu posición, por la garra, por meter. ¿Cómo vas a hacer o cómo se hace para insertar el grupo siendo referente por ahí en los Andes? No, normal. Soy una persona normal, con personalidad, pero me adapto a cualquier grupo. Suelo tener una personalidad por ahí un poquito diferente al que es un poquito más callado. Pero no, tranquilo, contento, vengo a sumar y a sumarme al grupo para ayudar en lo que se pueda. ¿Qué situaciones te generan el combo por ahí con Chipi Vera, que también lo conocés, que venís a jugar con él y que llegan también desde los Andes? No, contento, contento porque viene un amigo, una gran persona, pero sobre todo un gran jugador. La verdad que sabemos que el Chipi puede aportar mucho en el ataque, junto al compañero que lo acompañe o no. Así que sabemos que puede dar mucho. Es un jugador que en la B Metro le fue muy bien y en la Nacional B por ahí no tuvo mucha participación, pero sabemos que todo lo que puede dar el Chipi. Para cerrar, ¿cómo manejás la presión? ¿Cómo se maneja justamente con los años que pasó, de por ahí varios años sin conseguir nada y lo lograste con ese torneo que hablábamos? Y ahora también en Platense, que hace varios años que no logra nada y que justamente vas a manejar una presión parecida por ahí. No, se maneja con trabajo. Si bien los resultados son los que mandan, pero bueno, el jugador sabe que siempre hay una presión, siempre hay una presión de por medio. Por ahí va a ser un poquito más acá, por el tema de la obligación que tiene, pero hay que tener los pies sobre la tierra y lo que quiere la gente lo queremos nosotros. Así que tenemos que estar unidos para ir en busca de ese objetivo todo. Gracias, Chico.